El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu denunció el martes una persecución en su contra, luego de que dos de sus ex colaboradores fueron detenidos en el marco de una investigación de corrupción, que también involucra al mandatario. Lo que ha pasado en los últimos días es simplemente una locura total, un escándalo. Presentan dos reclamos falsos y delirantes como parte de una cacería de brujas contra mí y mi familia que ha estado sucediendo durante años. La policía detuvo el fin de semana a siete personas, incluido el director del grupo de telecomunicaciones Besec, que según la prensa habría recibido favores a cambio de que una de sus páginas de información diera una cobertura favorable a Netanyahu. Aunque el nombre del primer ministro todavía no aparece en este caso, según los medios israelíes, tanto él como su esposa podrían ser interrogados. Esta investigación llegó una semana después de que la policía recomendará imputar a Netanyahu por corrupción, fraude y abuso de confianza en otros dos casos. En uno de ellos, el primer ministro habría pagado a un diario también para tener una cobertura favorable. Y en otra investigación, Netanyahu y su familia habrían recibido millonarios regalos a cambio de favores financieros y personales.